¿Qué es el Ayuntamiento de Baracaldo? Más de lo que ya viene siendo normal. En este caso, tenemos que volver otra vez a la época del confinamiento, que es cuando para esta serie de ayudas se les requirió a las familias que, como indican las propias ayudas, son realmente urgentes y se suelen además conceder para hacer frente sobre todo a los pagos de alquiler, que por esa medida es la más urgente, porque un impago puede suponer que la familia se quede en la calle. En el caso de la cuarentena se requerían una serie de documentos bancarios que no se podían recoger en la medida en que las entidades bancarias consideraban que había una serie de papeles que no eran urgentes y, por lo tanto, se negaron o no daban ese tipo de papeles, porque las oficinas, evidentemente, permanecían cerradas. Bueno, pues en este caso, estas ayudas que ya de por sí ya suelen tener un retraso de unos tres meses. Ahora el ayuntamiento acaba de notificar a todas aquellas familias que las malpidieron, malpidieron, digo, porque, evidentemente, al no tener opción de recoger esos papeles, pues, bueno, o sea, el ayuntamiento les comunica ahora que esos papeles faltan, faltan o no han sido entregados y que, por lo tanto, pues tienen que volver a recoger la documentación, tienen que volver a comentar todo el proceso. Gracias.